Pida lo que quieran, que el Heavy lo paga Heavy, le dicen el Heavy Heavy, le dicen el Heavy El Heavy es un personaje que siempre viste de traje Usa pantalón de lino y dinero en el bolsillo Y por eso le dicen Heavy, le dicen el Heavy Heavy, le dicen el Heavy El Heavy es un bacano que usa perfume caro Trata bien a las mujeres y anda siempre en un buen carro Y por eso le dicen Heavy, le dicen el Heavy 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 Siempre anda en carro nuevo Con pantalla en la soledad Con un celular truqueado Siempre va a llamar la reba Anda siempre bien gotao y pagando todos los tragos Con su caro lavadito Tiene el pelo la colita Boni, ¿de quién es eso? Eso Es Tío Boni, ¿de quién es eso? Eso es mío Saquen la bebida cara De esta pelacha paña Beban todo lo que quieran Que el Heavy lo paga Hagan una roda Que ha llegado el Heavy Beban lo que quieran Que el Heavy lo paga Una cervecita Que el Heavy lo paga Una margarita Que el Heavy lo paga Sex on the beach Que el Heavy lo paga Opie de champán Que el Heavy lo paga Tómate un vaso de agua Que el Heavy lo paga Una piña colada Que el Heavy lo paga Un vino bien caro Que el Heavy lo paga Bebete una cervecita No le hagas desaire Y que el Heavy te invita Boni Estoy como el café Negro Dulce Y tipo el sueño Saquen la bebida cara De esta pelacha paña Beban lo que quieran Que el Heavy lo paga Hagan una roda Que ha llegado el Heavy Beban lo que quieran Que el Heavy lo paga Una cervecita Que el Heavy lo paga O una margarita Que el Heavy lo paga Toma tu refresquito Que el Heavy lo paga O un vino bien caro Que el Heavy lo paga O un vasito de agua Que el Heavy lo paga Otro sex on the beach Que el Heavy lo paga El heavy está bien Que el heavy lo paga Bébete una cervecita, no le hagas el desayuno Que el heavy te invita Oye Que el heavy te invita